muy buenos amigos hoy os traigo un mazo bastante peculiar bastante particular un mazo de combo pero de combo de estos de jugar al solitario o sea va a haber interacción cero con el oponente es un mazo absurdo realmente para echar el rato no os lo recomiendo para rankear en ningún caso y bueno vamos a ver si sale si sale genial si no pues habrá que ir a otra partida o sea el vídeo de hoy va a ser un poco en esta línea yo con ganar una o dos con que lo veamos salir una o dos veces me daré por contento bueno en qué consiste el combo el combo consiste en tres piezas por un lado el oráculo de tasa por otro canción de la creación y por último una oferta que no podrás rechazar vamos a empezar por oráculo de tasa que es la carta que nos va a dar la partida y nos va a permitir ganar el oráculo de tasa al entrar a la mesa nos permite ver las x primeras cartas del mazo donde x será nuestra devoción a la azul pondremos una de ellas en el top del mazo y el resto irán al fondo de la biblioteca en un orden aleatorio pero todo esto que os estoy contando realmente nos da igual lo importante es la parte final si x la devoción azul es mayor o igual a la cantidad de cartas en tu biblioteca ganas el juego por tanto si tenemos más devoción azul que cartas en el mazo cuando el oráculo de tasa pisa la mesa en ese momento ganaremos la partida por tanto ya veis cómo vamos a ganar las partidas de hoy cómo vamos a llegar hasta aquí pues por un lado con canción de la creación encantamiento de coste 4 que dice que puedes jugar una tierra adicional en cada uno de tus turnos y esto va a ser muy clave para hacer el combo ahora veremos por qué luego dice que siempre que lances un hechizo robar dos cartas no es casualidad que todos los hechizos que llevamos o la mayor parte son de coste cero como veis o los podríamos hacer de coste cero cada vez que estemos jugando cualquiera de estas cartas por coste cero estaremos robando dos cartas en todo momento y luego dice que al comienzo de nuestro paso final descartaremos nuestra mano por tanto bueno ya veis que aquí ya hay cierta sinergia no entre tener más devoción que cartas en el mazo con esta habilidad del medio que siempre que lances un hechizo roba dos cartas vamos a poder robar muchísimas cartas bueno vamos a ver la última pieza del combo que es esta carta una oferta que no podrá rechazar por una isla y a velocidad instantánea contrarresta el hechizo objetivo que no sea de criatura por tanto ojo que todas estas cartas de aquí no valdrían habría que contrarrestar o moxes de ámbar o criptas de tormodo o algo que no sea criatura y luego a continuación y esta parte es la más vamos esta parte es la clave es por la que esta carta está aquí su controlador crea dos fichas de tesoro por tanto no sé si a estas alturas ya habéis pillado el combo la idea es bajar canción de la creación a continuación bajar una tierra porque dice puedes jugar una tierra adicional en cada uno de tus turnos según bajar la canción de la creación y empiezas a robar cartas bajar una tierra que te pueda dar azul en ese mismo momento y empezar a jugar hechizos de coste cero hasta que vacíes el mazo cuando llegue el momento clave jugar un hechizo que no sea de criatura una cripta de tormodo un box de ámbar como digo con el full control auto contrarrestártelo con él una oferta que no podrá rechazar en ese momento crear dos tokens de tesoro y con esos dos tokens de tesoro jugar el oráculo de tasa que de esa forma entre ya a la mesa y si lo hemos calculado bien que nuestra devoción al azul sea mayor al número de cartas que tengamos en la biblioteca bueno como ya veis que totalmente absurdo que ahora veremos habrá veces que saldrá la primera otras nos saldrá otras será ruinoso porque nos jugarán un counter a la canción de la creación y no podemos hacer nada porque esto es lo único que tiene el mazo básicamente y bueno a ver tiene aquí por ejemplo este remover la tierra es instantáneo que por uno elige hasta tres cartas objetivo en los cementerios ojo que también podríamos coger una del rival y los propietarios de esas cartas las barajan en sus bibliotecas por tanto aquí la idea ya digo podríamos hacer objetivo del cementerio del rival pero la idea es hacer objetivo a nuestro cementerio y rescatar pues oráculos de tasa que se nos hayan podido ir al cementerio si no hemos podido hacer el combo en el mismo turno que hemos bajado la canción de la creación y por ejemplo luego al comienzo de nuestro paso final los oráculos de tasa y todo lo que tuviésemos en la mano ha sido descartado no pues ya veis que con esta carta podríamos recuperarlo incluso se puede rejugar con retrospectiva pagando pagando dos entonces bueno no sé vamos a vamos a probarlo a ver es un combo ya digo absurdo que a veces que sale genial otras que no bueno vamos a ver las partidas a ver qué sale aquí bueno pues venga esta mano no me la puedo quedar lo primero porque hay una sola tierra lo cual ya es nefasto y luego no tenemos aquí lo que hay que robar principalmente para poder hacer el combo es esto la canción de la creación esta me la voy a quitar y me va a quitar el oráculo de tasa venga vamos a ir con esta tierra girada y bueno a ver el más el combo es muy absurdo es muy frágil realmente porque si ahora el rival te sale de pantano dures por ejemplo y me quita esta carta yo me he quedado desnudo si cuando la juego me juega un counter también me habré quedado desnudos hay tantísimas formas de perder y de que no salga que por eso este combo no es ni siquiera conocido lo que es que bueno yo ya digo lo he visto me ha llamado la atención no sé ni no sé ni si lo jugaré del todo bien por tanto ya digo que de verdad que os ruego paciencia y bueno pues oye bueno vamos a ver yo ahora voy a bajar montaña o bueno no mejor voy a bajar estos respiraderos de vapor y vamos a ver la suerte que hay aquí con este combo es que cuando juegues la canción de la creación que salgan muchos costerceros para que puedas llegar incluso hasta hacer el combo en el mismo turno en el que jugar la canción de la creación pueden parar de salirte costerceros que te tengas que descartar la mano y esperar al siguiente turno y que que no haya tanta suerte a ver yo ahora mismo aquí tengo todas las herramientas necesarias tengo la canción de la creación el counter bueno me falta un hechizo que no sea de criaturas es cierto counter el que espero no comerme ahora mismo también os digo vamos a ver si el rival deja que entra si tiene un counter yo me imagino que no va a dejar que esto entre en la vida pero bueno a vale mira así que entró vale veis ahora esto me va a dejar una puedes jugar una tierra adicional en cada uno de tus turnos por tanto yo juego aquí mi tierra adicional la que da azul para poder jugar este counter y a partir de aquí empieza a lanzar hechizos de coste cero y empieza a robar dos cartas también os digo una cosa nos puede jugar también el counter cuando juguemos el oráculo de tasa y nos puede humillar por supuesto nos puede jugar el counter a esto o sea yo con tres tierras abiertas dos azules vamos no me fío ni un pelo pero ni un pelo pero bueno ya estáis viendo aquí lo que vendría siendo el combo en acción o la canción de la creación en acción más que el combo en sí el como en sí no sé yo si lo vamos a ver ahora pero bueno no sé por qué tengo mis dudas la verdad venga vamos a ir con esto ojo que tengo ya únicamente una carta más de coste cero pero bueno puedo generar ahora mana con esta una oferta que no podrá rechazar podemos ir generando mana en todo momento el rival debe estar alucinando diciendo esto que es vale mira se aburre paga esto genial porque yo ya con el rival se acaba de girar y ahora o nos sale el combo o no nos sale vamos a ver si tenemos suerte ahora también si no nos concede de aburrimiento que podría ser otra opción es otra forma de ganar con este combo que no lo había comentado a base de aburrir al rival que no entienda qué estás haciendo y se vaya pues a merendar o se baje a la piscina porque vamos yo mismo que esté haciendo el combo estoy diciendo madre mía lo que está tardando esto no bueno vamos a ver por cuántas cartas vamos 33 me queda medio mazo pues venga vamos a continuar 3 ornitópteros algo de defensa le hemos bajado aquí al rival a unas malas y bueno vamos a ver si entre que estoy aquí hablando pues no me despisto y lío alguna que también es otra opción es otra forma de perder también con este combo vamos a ver qué más tenemos por aquí otro ornitóptero tribal de ornitópteros seguimos aquí robando moxes de ámbar y todo tipo de hechizos de coste cero lo cual es simplemente maravilloso venga vamos con esto al rival le salta el temporizador no sé si de puro aburrimiento o qué pero bueno a ver venga qué más tenemos por aquí otro amor de ámbar venga bueno ya veis que súper inter interactivo el combo no el rival está ahora mismo gozando cripta de torno vale tenemos otra por ahí es muy fácil liarla porque fijaos cuántas cartas hay aquí o sea es realmente fácil liarla de verdad vale criptemos de ámbar vamos a dejar este y ojo ojo vale aquí os digo le tenéis que dar a la tecla control del teclado yo ahora aquí activo el full control y de esta forma porque ya veis que me queda únicamente ya un hechizo de coste cero me quedan en el mazo 15 cartas y fijaos vamos a hacer esto y ahora con el full control me voy a contrarrestar mi propia cripta de tormod y espero que me vuelvan a salir hechizos de coste cero porque si no me da a mí que este turno no resolvemos esto vale ahora mismo podríamos jugar el oráculo de tasa pero tenemos todavía 11 cartas en el mazo por tanto vamos a ver si esta serpiente repta roca me salva los muebles porque si no ojo que no le hago el combo en este turno a ver nueve cartas con esta nos vamos a ir a siete no me digas que me voy a quedar a dos cartas de hacer el combo en este mismo turno por favor no no puede ser no puede ah si no ya lo tengo 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 vale con esto bueno si me voy a recuperar esta me voy a recuperar esta y esta misma por ejemplo pero me voy a jugar aquí vale pagar automáticamente me voy a jugar aquí mismo yo un counter a mi hechizo voy a poner otros dos tokens de tesoro si tenía aquí la solución tenía yo aquí la solución vale venga si resolver todo me voy a quedar con tres cartas y fijaos que ahora voy a jugar esto me voy a quedar con una única carta y la primera partida y vamos a ganar ya haciendo el combo me parece brutal vale pues fijaos que bueno ya quito el full control fijaos que la única carta que quedaría sería esta y de esta forma pues te cargas al rival absurdo si una barbaridad frágil también hemos ganado esta primera partida ya veréis como ahora pues eso con un dure nos quitan una carta o yo que se que nos hacen pero bueno primera partida me quedo contento porque ya hemos visto el combo podéis ya dejar de ver el vídeo si queréis o podéis seguir viéndolo a ver si nos sale más o como las mil y una formas que tiene también este mazo de perder porque ya digo es realmente absurdo ahora ha salido muy bien pero bueno venga vamos a ver es que ya digo te pueden jugar un counter te pueden jugar un dure yo que sé mil cosas te pueden ganar antes de que hagas el combo porque el mazo que juega el oponente corra una barbaridad o sea es que hay mil formas hay mil formas de bueno oye la mano ya me sale la canción de la creación y el auto counter pues venga me la voy a quedar eh oh dios pero que tonto soy tenía que haber pagado aquí dos vidas si es que estoy a mil cosas voy a poner esto en silencio si es que estoy a mil cosas joder con lo despistado que soy yo ah que tonto soy de verdad voy a haber hecho el combo ya en este mismo turno dos ah que tonto soy de verdad a ver que tampoco sé si me quiero deshacer de esto eh porque bueno lo voy a hacer simplemente para que lo veamos esto lo podía haber hecho en el turno anterior y ahora en turno dos estar ya jugando la canción de la creación soy estúpido bueno la idea es hacer esto contrarrestarte esto poner aquí dos tesoros y esto si lo hubiese hecho yo en el turno anterior ahora en este turno estábamos ya haciendo el combo con esto pero bueno estoy aquí a mil cosas disculpadme de verdad ahora que me juegue un counter y me vaya aquí con pues eso por ser tonto vale uff nueve vidas vale no pasa nada vale venga vamos a ir con esto esto entra y a partir de aquí ya a empezar a bajar hechizos de coste cero el rival debe estar flipando ahora mismo igual que el anterior seguramente que no se esperaba a ver el combo no es muy conocido al menos yo no lo conozco por lo que digo porque es frágil si esto realmente estuviese ultra roto pues seguramente bueno a ver se jugaría más lógicamente pero bueno si no se juega pues obviamente es por algo ¿no? venga ornitóptero jugar siempre las criaturas primero porque recordad que con el counter lo que os podéis auto contrarrestar es un hechizo que no sea de criatura por tanto no te puedes contrarrestar un ornitóptero por ejemplo ojo que empezando aquí a quedar ya sin recursos se me empiezan a acabar los hechizos de coste cero ya pueden salir menos mal que al menos ha salido esta y puedo generar aquí maná vale voy a poner de nuevo el full control voy a jugar este remover la tierra voy a hacer objetivo a este mismo porque me lo voy a contrarrestar por tanto me da un poco igual y voy a generar aquí de nuevo otros dos tesoros a ver si con un poco de suerte pudiésemos hacer el turno en este mismo turno madre mía de verdad bueno lo de hoy lo podemos dejar para las anécdotas para mi top 10 de liadas ah no no vale vale pensaba que madre mía pensaba que la había liado pardísima porque pensaba que los tesoros se los estaba poniendo al rival por haber hecho objetivo a su cementerio madre mía pero aún así fijaos que mala suerte que no he robado de nuevo nada que cueste cero o sea que el combo aquí me ha fallado un poco bueno voy a ir con esto vamos a robar aquí otros dos pero bueno si aquí si robamos ya de nuevo coste cero pero aquí ya no tengo maná vale voy a poner esta en el top y voy a pasar ya turno porque creo que seguir ahora mismo creo que no tiene mucho sentido así que nada voy a darle turno al rival ya veis que me descarto absolutamente toda la mano tengo aquí todavía el remover la tierra que puedo jugar con retrospectiva con el cual me podría recuperar esta una oferta que no podrá rechazar y oráculos de tasas si hay uno también pues bueno sería otro objetivo vale aquí al rival yo creo que ya se ha se ha quedado con la copla y ha dicho bueno yo aquí me va a quedar ya a jugar los counters que que estoy viendo de que va esto vale vamos a jugar esto y de nuevo me quedo sin nada de nuevo me quedo sin nada y yo me parece muy arriesgado ahora mismo volver a jugar esto no sé no sé no sé voy a pagar aquí dos vidas a ver vamos a ver bueno en realidad me dan todas azul venga si me la voy a jugar ya mi cementerio vamos a ver vamos a volver a meter esta esta y esta a ver vale estas tres van para dentro vale y ahora vale voy a pegar únicamente con esta no me ha salido tampoco nada de coste cero ahora y me vuelvo a descartar la mano podría haber yo aquí hecho podría haber puesto aquí el full control y haberme autocontrarrestado que tampoco sé si hubiese querido haberme autocontrarrestado el remover la tierra podría haber sido una opción es que tenía ya tres vale bueno yo voy a intentar seguir dando guerra de alguna forma vale pues nada se ve que viene nuestro día de suerte me va a cargar la teferi por supuesto pero ya digo no es un mazo con el que me encuentre cómodo sobre todo porque no tengo la sensación de que no lo piloto bien honestamente seguramente se podría hacer mejor incluso de lo que lo estoy haciendo yo pero es que es un mazo que tampoco me mostrará interés por aprender a manejarlo ni lo he practicado mucho ni nada por el estilo lo he traído aquí un poco al canal porque veáis lo absurdo que puede llegar a ser simplemente pues nada esto es una lástima esto es una lástima porque bueno porque esto se va a perder pero bueno fijaos lo que viene ahora por aquí viene otro otra canción de la creación bueno yo estoy aquí pegando al rival que por cierto no me he dado cuenta de que tiene aquí nueve vidas y por tanto es totalmente absurdo pero bueno a ver si salimos de esta también por ver si el mazo es capaz de responder en un momento dado a bueno a situaciones como esta ¿no? venga vamos a jugar esto aquí el problema es que tengo que pagar cuatro me robo dos genial vale esto va a entrar ojo que ahora ya ojo que ahora ya son cuatro las que vamos a robar porque hay dos canciones de la creación y ojo que aquí voy a tener que echar números para calcular bien el oráculo de tasa y ojo también porque no tengo ya el instantáneo el remover la tierra para recuperar estos oráculos de tasa en caso de que me los contrarresten vale voy a ir bajando una tierra azul voy a pagar aquí dos vidas para pagar otra azul vamos a ver me quedan 14 si yo lanzo un hechizo robo 4 me voy a 10 6 2 y 2 4 5 y 6 a ver aquí ¿sabéis qué ocurre? ocurre lo siguiente si yo ahora juego el oráculo de tasa y entra me iría a 10 no tengo que jugar otro más tengo que jugar otro más robarme 4 irme a 10 vale vale y ahora sí y podríamos proteger a nuestra propia tasa con o sea nosotros ahora mismo ya con esto ganamos yo aquí me voy a ir a 6 cartas si el rival me juega el counter aquí que es muy posible si no me juega el counter hemos ganado automáticamente pero si me juega el counter tengo aquí una oferta que no pueda rechazar para protegerme de ese counter del rival vale pues nada esto entra y ahora ya sí automáticamente ganamos la partida ahí está bueno 2 de 2 pero os digo si ahora el rival me hubiese jugado el counter lo hubiese protegido con mi propio counter con el que estamos usando hoy de auto counter una oferta que no podrá rechazar y nos hubiésemos robado otras 4 hubiésemos ido a 2 tendría que haber tenido el rival doble counter de alguna forma bueno pues venga voy a jugar una última a ver si perdemos con la baraja que ya digo es súper frágil hay mil formas de perder con ella bueno pero vamos a ver si vemos al menos una a ver vamos a ver bueno está saliendo bien hemos visto el combo además hemos visto esta segunda partida en la que no hemos ganado directamente con él sino que ha habido que esperar un poco más cierto es que el rival tampoco nos ha opuesto mucha resistencia yo quiero ver a ver estamos jugando contra un rival ahora que se llama goblin vamos a ver si es rápido y nos fulmina vale aquí hay que forzar un poquito el mulligan buscar el encantamiento vale mulligan uff mulligan bien esta ya me la quedo la verdad es que estamos todo hay que decirlo estamos teniendo también relativa suerte porque vale así venga dos tierras solo es arriesgado pero quedarme solo con un coste cero también me parecía arriesgado la verdad posiblemente tenía que haber optado por esa opción pero bueno bueno lo que iba que no sé que estaba diciendo ya la verdad se me ha ido el santo al cielo pero bueno vale es una roja blanca verde uff ojito que no robo tierra ojo que no robo tierra y ahora tengo que robar dos me estoy acordando de la tierra que he tirado abajo también es cierto que ahora con tanto coste cero pues podremos desarrollar bien esa canción de la creación el rival no lleva azul yo cuando he visto a llorion pensaba que iba a llevar azul pero no parece una baraja de ultimatum de lo que sea porque con tanta cobra el loto me imagino que va a generar aquí maná bien hablando de maná aquí llega y ya pudo rezar para que ahora en el turno 4 me salga otra tierra porque si no oye habré perdido y en gran parte por mi culpa por haberme quedado únicamente con dos tierras he arriesgado ahí demasiado por la avaricia de tener ahí coste cero para activar la canción de la creación sí me ha podido la avaricia pero bueno esto es así a lo mejor me quedo la tierra y no robo ningún coste cero más y luego no sale y también se podría decir pero no aquí no hay excusa lo que tenía que haber hecho era haberme quedado tres tierras sin duda alguna he apurado demasiado pero bueno oye que con la suerte que tengo seguro que me va a salir ahora ya veréis el mazo además lleva bastantes tierras o sea que es muy posible el rival se ha quedado con una carta únicamente en mano parece que se ha quedado como sin fuelle están ganando la partida aquí las cobras cobras del loto agresivas la verdad no se suele pegar con ellas pero bueno Yorion bueno ahí viene Yorion y ya puedo hacer yo el combo ahora en el siguiente turno bien corriendo porque si no mal si no me da a mi que bueno es que en el siguiente turno me remata ya 2 y 2 4 y 4 8 bueno no no sería letal uff doloroso esto doloroso esto vale pues nada vamos a bajar aquí unos bloqueadores vamos a ganar aquí un poco de tiempo bueno por lo menos estamos también viendo al mazo con ciertas adversidades vamos a poner aquí unos bloqueadores por lo menos a intentar ganar un turno más a ver si sale esa cuarta tierra mea culpa asumo totalmente la culpa aquí sí que lo he jugado mal he confiado mucho en las 26 tierras que llevaba pero claro es que era robar dos tierras en los dos turnos se me ha ido la pelota por completo no tenía que haber hecho eso en ningún caso vamos pero bueno ya está hecho vamos a ver si eso que tiene en la mano es una bomba o no esperemos que no mana desde luego tiene aquí para parar un tren 3 y 2 5 y 1 a 6 de mana más ultimatum de génesis pues sí fue una bomba que además creo que se acaba de topdequear pesca un omna y un augurio del mar podía haber sido peor todo se ha dicho pero bueno un omna tampoco está mal otros 4 de mana vamos a ver que carta ha robado aquí madre mía el combo me lo está haciendo el rival a mí nada esta partida la he tirado yo sumo totalmente la culpa por no haber o sea por haberme quedado una mano con dos tierras o sea en tono el mea culpa totalmente oye no hay otra me voy a hacer un poco más pequeño que me veo aquí con un poco de cabezón vale vamos a ver con este temferi que hace vaya turno se está pegando el rival pero bueno como robe yo tierra vaya turno me voy a pegar yo también así que no no voy a decir nada obviamente vale roba carta aquí con la espiral de crecimiento baja tierra se activa el omna de nuevo agrega otros 4 de mana me hace 4 daños no ah no los 4 de mana no eso ya los agregó en el segundo landfall ahora en el tercero me hace 4 daños y si hubiese tenido un planeswalker también bueno más tierras de las cobras del loto posader adinerado y vamos a ver si viene algo más a continuación imagino que con teferi va a hacer algo no vale voy a parar aquí estos 4 que no tengo prisa por morir me refiero el calor que me está afectando vale robo aquí una carta vamos a ver que es espero que no siga jugando cosas porque vaya uff uff ah voy a conceder porque ya era letal en el siguiente turno o sea no podía hacer absolutamente nada voy a parar una cobra pero el resto iba a entrar todo bueno que hago juego una última súper rápida por ver como perdemos de otra forma en este caso es que de verdad me siento mal porque siento que he perdido por un fallo mío haberme quedado muy erróneamente una mano con únicamente dos tierras así que venga le vamos a dar otra oportunidad al mazo una última partida me da rabia porque yo quiero mostrar que el mazo pierde por sí mismo no por una cagada en este caso como la que he hecho yo de quedarme esa mano con dos tierras únicamente he apurado demasiado hasta el punto de que no tenía sentido pero bueno tres tierras por lo menos hay que quedarse con un mazo que juega esta carta que es coste cuatro venga fighting fish brewery yo cada vez que veo azul tiemblo cada vez que veo azul tiemblo bueno vale mox de ámbar tierra girada y tenemos hasta dos turnos para robar la canción de la perdón para robar la siguiente tierra vale vamos a ir con esto el rival no bajó tierra en el turno anterior cripta de tormod que está haciendo el rival que está haciendo el rival no sé por qué me da que esta partida va a ser rara por lo menos peculiar que el rival se haya quedado una mano con una tierra y no bueno ha concedido vale efectivamente bueno para que veáis que parece ser que no soy el único que la lía y hay alguno por ahí o alguna que también se queda en manos con una cantidad de tierras no adecuada venga voy a jugar otra última porque esta pues bueno como comprenderéis no cuenta venga una vamos a pasar a ver una última a ver yo sé que muchas veces cuando hago los vídeos como los hago yo normalmente vamos normalmente no siempre que es así al natural yo lo grabo y según salgan lo subo sin editar ni nada hubo un tiempo en el que no que grababa una hora de partidas y de esa hora pues cogía las mejores pero prefiere hacerlo así por mostrarlo de forma más natural y más transparente digamos pero es cierto que a lo mejor vídeos como este pues estas dos últimas partidas sobre todo esta última pues es tiempo que a lo mejor pues bueno aquí voy a hacer mulligan obviamente esta ya me la quedo aunque hay solo dos tierras pero es que la podemos liar mucho con el mulligan o sea el error que yo he cometido en esa partida no ha sido quedarme una mano de dos tierras ha sido quitarme yo mismo esa tierra pero creo que esta mano sí que hay que quedársela porque irte ya un mulligan a 5 mulligan a 4 puedes arriesgar mucho y mulligan a 4 te puede suponer quedarte dos tierras y igualmente y la canción de la creación o sea la canción de la creación creo que es fundamental tenerla en la mano y yo he tenido mucha suerte yo antes de ponerme a grabar a ver la mayoría de partidas hasta mulligan a 4 te acaba saliendo pero hay veces en las que pues me he ido a mulligan a 3 y hasta a 2 y no ha salido la canción de la creación y has concedido de solo mulligan también te puede pasar como ahora que te quedas esta mano con la canción de la creación y que ahora no te salga en tierras también es parte de la dificultad de jugar un combo a una única carta bueno el rival de momento a pesar de jugar mono roja no me está metiendo una excesiva presión si ahora baja algún tocino o lo que sea pues lo mismo bajamos el espíritu este conjurado de Ugin pero mira a mi me encantaría robar una cuarta tierra oye si el mazo gana una mono roja ya pues lo mismo nos podríamos empezar a plantear que si que puede valer para rankear en un momento dado es un mazo pues bueno para jugar algo distinto para vacilar y poco más o sea yo no rankearía con él en la vida sobre todo porque estas cosas son divertidas jugarlas en un ratillo luego ya pues pierde todo tipo de a ver es que ojo que me voy al parque porque me pega de 5 y 2 7 como tenga un filo asqua como tenga un filo asqua me lo va a endiñar pero pero bien 5 o sea me pegaría de 12 y 2 14 o sea que tampoco sería letal con el filo asqua tendría que parar 4 ah no pero es que este bicho se va a transformar ahora ostras pues voy a bajar voy a bajar uno de estos voy a bajar uno de estos porque si no claro si solamente si no se transformase este bicho con el filo asqua hubiese hecho 6 y 6 12 y 2 14 me quedaba en 2 y no hubiese tenido maná para lanzar una chispa o lo que sea pero con esto ya si y encima el problema es que aquí ya el filo asqua le cuesta 3 y si tiene una montaña para vale bien yo lo que quería sobre todo aquí era a ver un momento que viene el filo asqua oh no 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 hemos muerto bueno pues nada veis esta es otra situación que se puede dar lo que he comentado que algún mazo que lleve descarte te quite la pieza clave que te juegue en un counter a la pieza clave o que haya un mazo que sea muy rápido como este y no te dé tiempo a hacer el combo también os digo si yo ahora hubiese bajado una tierra enderezada y hubiese hecho el combo lo podría haber rematado en este mismo turno o no así que bueno también es otra opción bueno pues nada dejo aquí el vídeo espero que os haya gustado una baraja pues ya veis peculiar distinta que probablemente no conocieseis y sobre todo absurda bastante absurda os dejo el listado aquí en la descripción por si estáis un poco locos y queréis probarla y muchísimas gracias como siempre por haberlo visto y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente